tenemos por último la estrategia de la reestructuración la cual es una dirección de desarrollo que a diferencia de las anteriores no implica necesariamente la expansión o el crecimiento del campo de actividad de la empresa de hecho en este caso la empresa puede antes terminar con un tamaño más pequeño con un campo de actividad más sencillo porque la empresa decide recomponer su cartera de negocios de manera que abandona al menos uno de sus negocios actuales puede ser que la empresa venda liquide una de sus unidades de negocio salga de un mercado cierre una línea de productos son actividades que como vemos reducen precisamente ese campo de actividad y porque las empresas pueden llegar a desarrollar esta estrategia porque tienen de pronto uno o varios negocios que están presentando resultados negativos o que no están generando sinergias con el resto de la cartera de negocios o no tienen una lógica dominante similar al resto de la empresa con lo cual terminan dificultando la gestión y generando unos costos mayores de coordinación ahora bien cuando una empresa tiene problemas con algunos de sus negocios aparecen dos alternativas porque no siempre la solución es la reestructuración una alternativa que puede considerar la empresa es el saneamiento del negocio que es el saneamiento son acciones que desarrolla la organización para intentar mantener el negocio dentro de la cartera intentando recuperar su rentabilidad para ello pues la empresa emprende acciones como cambiar el equipo directivo del negocio redefinir la estrategia competitiva una empresa que tiene un negocio que se está posicionando como líder en costos cuando debería estar posicionándose como una empresa un negocio más diferenciado de manera similar a como lo hacen otros negocios de la cartera entonces yo puedo entrar a redefinir esa estrategia con el fin de mejorar la rentabilidad por ejemplo vender algunos activos improductivos refinanciar la deuda a largo plazo reducir algunos costos son una serie de acciones un poco más tácticas que me permiten recuperar la rentabilidad del negocio pero manteniéndolo dentro de la cartera y volviéndolo a poner de una manera productiva pero en algunas ocasiones la solución no es mantener el negocio sino salir de él y ahí es cuando aparece la reestructuración que involucra abandonar ese negocio y redefinir el campo de actividad de la empresa como se hace el abandono del negocio se puede hacer especialmente pues principalmente se privilegia la opción de la venta o sea lograr vender el negocio a otra organización otros inversionistas que encuentren atractiva esa unidad y me van a pagar un valor que va a ser mucho mayor que la segunda alternativa que sería la liquidación cuando yo voy a liquidar un negocio pues lo que hago es que vendo sus activos por aparte intento recuperar generar liquidez y con eso pagar todas las deudas del negocio y de alguna manera si al final queda algo de dinero pues recuperar algo de la inversión para los propietarios para la empresa pues dueña de esa unidad de negocio ahora cuando es preferible sanear y cuando es preferible reestructurar pues eso depende de varias condiciones cuando la condición por la cual el negocio va mal es una condición temporal es o es una situación que depende de la mala gestión o la mala administración que están llevando los los gerentes los directivos del negocio ahí lo que conviene es hacer un saneamiento porque yo veo que existe el potencial de que el negocio se vuelva a recuperar pero cuando la situación que hace que el negocio esté teniendo un resultado negativo es una situación por ejemplo como una crisis de la industria que es muy profunda y de la cual no se ve una recuperación pronta probablemente va a ser preferible la reestructuración o en algunas ocasiones puede que el negocio no vaya mal puede ser un negocio rentable un negocio con buena proyección pero que simplemente no responde a la lógica dominante a las sinergias de los demás negocios puede ser más conveniente venderlo puede que para otras empresas sea interesante adquirir ese negocio y yo con esos recursos que quiero pues puedo hacer una inversión más interesante para mi negocio de hecho muchas empresas han hecho reestructuraciones de negocios buenos pero con el objetivo de incursionar en negocios que les parece aún más convenientes un ejemplo relativamente reciente cual la cual la que sabemos que es una empresa de productos masivos que tienen productos alimenticios en diferentes líneas del consumo masivo en el año 2018 decidió vender algunas de sus marcas en sobre todo en sectores de salud y de aseo como por ejemplo en fortident que es de salud oral ego que es productos masculinos para el cabello entre otros productos de aseo y esta cartera de marcas se las vendió a unilever que es otra empresa que tiene productos de consumo masivo pero porque lo hizo cual no porque estos negocios fueran mal necesariamente sino porque vio una oportunidad de adquirir unos recursos para incursionar en otros negocios que eran más interesantes que le generan más sinergias dentro de sus negocios principales y y y y y y y